El pasado 7 de julio Leslie Pacheco perdió su vivienda a causa de un incendio, quedándose literalmente sin nada. Sus familiares con el objetivo de recaudar fondos han organizado una Peña Bailable Solidaria, que se realizará el sábado 22 de julio a las 19 horas en el restaurante Chukitos, ubicado frente al Parque Intercultural de Tena. La casa de mi tía Leslie Pacheco, y pues por situación del incendio, obviamente, ella perdió prácticamente toda su casa, todos sus bienes que adquirió por muchos años. Exactamente, entonces, debido a ello, bueno, es la verdad de la organización de la Peña Solidaria que vamos a organizar, es más que todo de la familia, o sea, de todos los primos, sobrinos, que obviamente la estimamos bastante a ella. Estamos organizando la Peña Solidaria y aprovechando también que en gran parte de la familia, pues son artistas y quieren dar un buen show y así poder recaudar un poco de fondos para ayudarle en lo que más se pueda. Artistas locales y nacionales se reunirán en este evento fraterno, quienes deleitarán con sus temas musicales a los asistentes. Se contará con la presencia de los grupos musicales TENAI, conformado por tres chicas napenses, Karina Vilatuña, Milene Garzón y Nelly González. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver a... El grupo sonoro Zon Bijao Olimpo Cabrera Y desde la voz Ecuador, Andrea Piedra Las entradas tendrán un valor de 5 dólares, que incluye la participación de una rifa. Va con derecho a una rifa, que se va a hacer internamente, y obviamente lo que es consumo. Consumo interno, que eso se lo podría decir que sería para el apoyo, para poder recaudar los fondos. Los pases los pueden adquirir en el local La Casona o llamar al 0999-855-147 o al 098-303-6745. Bueno, agradeciendo una vez más al canal que me ha dado la apertura para poder transmitir este evento que se está organizando de solidaridad y pues recordarles que contamos con su apoyo para este día sábado 22 en el restaurante Chiquitos en el Parque Central. Va a ser un show bastante interesante, con buenos artistas y pues más que todo de la localidad y también de nuestra ciudad vecina El Puyo. Si usted se une a esta causa, la familia de Leslie le quedará eternamente agradecida. Ali TV, la televisión pública de Napo.